Nosotros seguimos manifestándonos, nosotros vamos a seguir movilizándonos, nosotros seguimos arriesgando nuestras vidas, pero le pedimos a Dios que ellos hagan su trabajo, que ellos de verdad tomen el sello en defender la vida del pueblo, que no lo sometan a la esclavitud bajo el yugo de la violencia. En la conferencia del Episcopado Mexicano, con profundo dolor, condenamos el brutal asesinato del padre Marcelo Pérez, sacerdote de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este acto de violencia ha perpetrado al terminar la mesa cuando el padre salía para continuar sus labores pastorales. Este acto de violencia no solo afecta a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, sino que hiere a toda la iglesia en México, a la sociedad en su conjunto, especialmente en una región que hoy vive situaciones delicadas de violencia y poca entre grupos del crimen organizado. Hacemos un llamado urgente a las autoridades de todos los niveles, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, para que redoblen los esfuerzos para combatir la violencia y la impunidad que afligen a la región de Chiapas y a nuestro país en general. A la comunidad de fieles y a toda la sociedad mexicana, os invitamos a unirse en oración por el eterno descanso del padre Marcelo Pérez, por el consuelo de su familia, amigos y feligreses, y por la paz en Chiapas y en todo México. Que el sacrificio del padre Marcelo Pérez no sea en malo, sino que nos impulse a todos a trabajar con mayor eficacia por la construcción de una sociedad más justa, pacífica y fraterna en Chiapas y en todo el país. Fiel al mensaje del Evangelio que él predicó con su vida y con su muerte, así lo recordaremos. Que nuestra señora de Guadalupe, madre de México, interceda por nosotros y nos guíe en estos momentos de dolor y tribulación.